En todos los rincones del país encontramos gente talentosa y emprendedora, como por ejemplo, los integrantes de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cantón Chuchufindi en la provincia de Sucumbíos. Ellos fortalecieron su sistema comercial y de capital a través de dos líneas de créditos otorgadas por UBAN Ecuador. Ahora son generadores de empleo. Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Territorio fértil y próspero donde crece gran parte de la riqueza natural de nuestra patria. En este escenario natural, en el kilómetro 2.5 de la vía Chuchufindi-Lago Agrio, se levantan las instalaciones de focage, donde se acopia la producción agrícola de 400 familias campesinas del sector. Soy Mariana Paukar. Estamos en la Federación de Organizaciones Campesinas de Chuchufindi. Es un centro de acopio que nos dedicamos a la comercialización de arroz, maíz, café y cacao. La Federación se crea con la necesidad de comercializar. Entonces, en función de la necesidad de agricultor, cada vez vamos nosotros incrementando un nuevo rubro. En un inicio, la focage solo compraba arroz. En el 2008 se crea el rubro maíz. El año anterior se creó el tema de cacao y café. La focage está conformada por cuatro asociaciones de base, más 300 socios comerciales. Estamos hablando de cerca de 400 personas. Familias, básicamente. Nosotros, como Federación, nace, se crea la Federación por la necesidad del agricultor. Entonces, nosotros ya al estar consolidados, ya estamos cada día avanzando, no podemos darnos el gusto de olvidarnos por qué nacimos. Por ayudar al pequeño agricultor. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Su calidad no cumple. Llévese. Nosotros siempre intentamos, aunque sea darle un mal precio, pero decir, ¿sabe qué? Su calidad no pasa. Le explicamos el motivo y al final el agricultor decide si lo deja o se lo lleva. Pero por eso nosotros siempre es el compromiso de seguir avanzando. Igualmente ahora nos están pidiendo que tengamos ya maquinaria para procesar más el arroz, mejorar el proceso de poscosecha. Y nosotros estamos en eso. O sea, no nos dormimos en las oreles. Intentamos cada día ir avanzando. Pero es un esfuerzo diario. Eso sí. Nosotros siempre intentamos tener aliados estratégicos. Nosotros no es que somos egoístas, no es que él no es mi socio y no le compro. Nosotros hacemos el mismo trato a todos los agricultores, porque sabemos que todos los agricultores tienen la misma necesidad. No solo mis socios, sino todos. El coraje y determinación que caracteriza a los habitantes de Chuchufindi se refleja en el impulso que ha tomado Focache y que tiene como primera finalidad cubrir la necesidad de los agricultores en la comercialización de sus productos. Realmente nosotros tenemos bien posesionados nuestro café, cacao y maíz. Tuvimos una relación de colocarlo directamente a las granjas avícolas. Así que ya nosotros rompemos muchas cadenas de intermediación. Intentamos nuestro producto tener un mejor precio y evidentemente ese precio transmitirlo directamente a nuestros agricultores. Hablamos de café y cacao, estamos mandando a Guayaquil, mientras que el maíz básicamente mandamos a la tacunga y a Quito a Machache. Nuestro anhelo realmente es trabajar fuerte en el arroz e intentar al fin de año dejarlo colocado con una marca identificada. Para ello evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo, quizás toquemos otra vez la puerta al banco para un nuevo financiamiento para implementación de maquinaria. Queremos realmente a la par de la provincia que está apostándole a la mecanización agrícola, nosotros también queremos estar a la altura de ellos y poder comercializar esa producción que está saliendo. Ahora gracias a Dios hemos ganado un proyecto que tiene miras de exportación. Estamos preparándonos en mejorar los procesos internos de acopio para cuando ya sea el momento y la oportunidad poder exportar sin ningún problema. Parte de la historia de la Federación de Organizaciones Campesinas de Chuchufindi es el apoyo de Ban Ecuador que ha contribuido a colocarla en la ruta del desarrollo. La relación de Ban Ecuador realmente con la Federación ha sido el tema de la relación del intercambio financiero realmente. En un inicio se empezó con una relación pequeña con 20 mil dólares. Hemos tenido entidades créditos desde 10 mil y el que reciénmente sacamos con Ban Ecuador de 55 mil 100 dólares. Los créditos que realmente hemos sacado es para el tema de fortalecimiento al sistema comercial, mayor capital de trabajo para comprar todo el producto que nos está llegando. Porque a medida que vamos creciendo evidentemente tenemos que tener mayor capital para solventar. La provincia está creciendo el tema productivo, nosotros no queremos quedarnos atrás. Ban Ecuador para nosotros es un aliado estratégico, unos super amigos podrían ser, porque incluso con ellos mismos manejamos el tema de la chequera, todo este tema por el tema de seguridad y todo. Y cuando vamos realmente nos sentimos como estar en casa, porque tenemos un trato muy acogedor.